Anoche te llamé y no te conseguí Lo intenté otra vez y otra vez perdí Y ahí fue que entendí que estás con él Y ahí fue que entendí que el amor ya se fue Ya tu tiempo pasó, como una estrella fugaz Si no me quieres te vas, pero no me busques más Si no me quieres pa' ti, pues no te quiero pa' mí Ya tu tiempo pasó, como una estrella fugaz Si no me quieres te vas, pero no me busques más, bebé Si no me quieres pa' ti, pues no te quiero pa' mí Ya tu tiempo pasó Me acuerdo la primera vez que yo te vi De solo mirarte juro que me enamoré Y pensando ahora te dedico esto a ti Porque por tu culpa me desilusioné Ya no quiero saber del amor Le he cogido miedo al dolor Pero tú vas a entender Que ya no hay nada entre tú y yo Ya no quiero saber del amor Le he cogido miedo al dolor Pero tú vas a entender Ya tu tiempo pasó, como una estrella fugaz Si no me quieres te vas, pero no me busques más, bebé Si no me quieres pa' ti, pues no te quiero pa' mí Ya tu tiempo pasó, como una estrella fugaz Ya tu tiempo pasó, como una estrella fugaz Como una estrella fugaz Si no me quieres te vas, pero no me busques más Pero no me busques más, si no me quieres pa' ti, pues no te quiero pa' mí Ya tu tiempo pasó Dí, 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 dímelo a usted Mucho El MVP Yo cargo El hijo del mecánico El MVP Esto es Casablanca, récord Tapaña Por tu Sound Music Dímelo a usted Massimilia Si no le explique Y matando en el flow Que yo ¡Suscríbete al canal!